como como no no puede no puede ser es el final no 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 puede ser a todos y bienvenidos un nuevo vídeo de holo night y si estamos en holo night obviamente vamos a ver si por fin podemos acabarnos a la cáscara esta rara que tenemos aquí no sé si es el final o no la verdad es que no tengo ni la más mínima idea pero si estoy grabando sí sí estoy grabando sí 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 estoy grabando pero que sí pero bueno vamos a darle que es un combate bastante complejo venimos de combates complejos nos gusta esto hostia hostia yo sé que tiene una hitbox muy grande a la verde punto a la pelga no está negro de nene eso no se vale venga 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 que se puede se puede se puede maldito holo night falso venga venga holo night i'm the holo night y 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 ¡Hostia! ¿Pero qué acaba de hacer? ¿Por qué se está cuchillando el mismo? ¡Hostia! ¡Me recargo en la metra! ¡Ve! ¡Suscríbete! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me da lástima este, compa! ¿Por qué se autoflagela? ¿Por qué se autoflagela? ¿Qué? ¿Qué son monos? ¿Qué? La verdad es que me siento mal Fuera de bromas, me siento mal ¡Joder! ¡Qué diablos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Se acabó? Derrotó a la luna y convirtete en el receptáculo ¿Cómo? ¿Cómo? No, no puede ser Es el final No, 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 no puede ser No, 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 no puede ser Es el final No lo puede ser No puede ser que me haya quedado a nada No, 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 no Es que es inconcebible ¿Tiene que haber algo más? Bueno, me voy a comer de mientras Porque hace hambre ¡Pero joder! Tiene que haber algo más ¿Cómo que eso? Yo te había pensado No, sí, lo hago en stream Lo hago en stream ¿Cómo? Y al final Resulta que eso era lo último Hasta que me quedé a nada Y sé que me faltaron cosas por hacer Cosas que violentar Así que yo pensé que Lo matabas Y obtenías alguna cosa What the fuck ¿Cómo demonios pasó eso? Dime que se grabó Si se grabó Esto debe de haber una continuación No me creo que sea No, no me lo creo No me lo creo que sea así ¿Cómo dice? El 68% Y no Al final no llevo No Porque literal me faltó una habilidad ¿Cómo es posible que pueda acabarme el juego sin una habilidad? ¿Qué era para progresar? 2.158 mesenas Y a kickstarter Has llevado a cabo una gran ensaña Has perseverado y la victoria es tuya Esperamos que te haya gustado el mundo de Hollow Knight Volveremos a encontrarnos pronto en un futuro cercano Es que no puede ser Juego completado No, no es cierto Porcentaje 68% Tiempo invertido 20 horas Esto, esto no Esto no Esto es broma Desbloqueado Sin sombra Sin revivir Muerte permanente Sapeo definitivo Alma de acero Es que no Hostia Será que para que sea como Blasphemous Que para que empiece el verdadero juego Tienes que empezarlo de cero Otra vez ¿Será eso? ¿Será, será, 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 será eso? Digo, porque aquí me faltan cosas en el palacio Me faltan aquí cosas por explorar todavía Pero al parecer no, al parecer es No, 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 no ¡Suscríbete! Esa escena me mata Voy a regresarme Digo, al final está terminado Entre comillas, pero todavía Efectivamente faltan Cosas por ver Receptáculo Aunque estás atrapado, como sabes, es el resto del mundo Faulone 01, no nuevo Hasta el final esto es algo que tengo que ver Sí o sí después Que yo creo que lo otro Necesito conseguir las... Hasta necesito Hacer todo lo demás y tal Joder Joder Es que eso no es justo, la verdad No es para nada justo Bueno, en el límite del rey... Es que, claro, como entro Como entro a las otras zonas Y necesito el dash este oscuro Y no sé si la vieja esta te lo dé Para eso necesitaba como 900 y tal Bueno, por aquí había dejado un campeón y tal Bueno, acá en la aldea Mantis hay un espacio Por acá también debería de haber un lugar para subir Cerca de la arbolada de Isma, creo Ah, dice que me faltan jefes Pero no sé exactamente por dónde Porque por aquí había Las cosas de la colmena y tal Hace falta también lo del santuario Tierra del reposo Esto no puede ser por acá Tumba de tal, vendedor Soñador, tumba del guerrero Vamos a teletransportarnos para allá Y vamos a ir viendo Lo que puedo hacer es Ir matando a los otros que están acá Pero bueno, eso me va a llevar un poco más de tiempo Porque creo que el otro necesitaba 1100 y tal Entonces vamos a seguir haciendo los combatillos Esos que nos están faltando Que una es el poliseo La otra sería venir para Por acá no se ve nada Por acá hay cosas En el poblado distante Entonces vamos al poblado distante y tal Poblado distante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a seguir completando A ver qué onda A ver si cambian cosas A ver si puedo encontrar algo Claro, ahorita sería lo de Los soñadores Porque el otro Supongo que es por eso Es por eso que no lo tengo Y por aquí sí es todo derecho También necesito un mineral pálido Eso hay que recordarlo Bueno, se murió Esto no se transforma al parecer, no Y esto por acá Debería de ser por arriba Debería ser por aquí No, es por acá Por acá debe haber un árbol de estos Hostia Bueno, podemos caer aquí derecho Sin ningún problema Y darle a este árbol Esto es para conseguir Lo que necesitamos aquí No, no, no Hostia Bien, bien, bien Bueno, lo hicimos medianamente bien Por aquí ya no hay nada Perfecto Lo cual está bastante bien 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 Creo que esto va a venir por acá Hostia Bueno, también no puede haber hecho el cargado de ahí Perfecto Perfecto Me faltan muchos Estos Creo que de todas las que he encontrado Esta es la más larga Conjado con las arañas Lo malo es que aquí no te aparecen Es una zona grande Pero no te aparecen En qué lugares ya las has agarrado Y cuáles no Sí, cuáles no Si, ahora venir por aquí así Uy Hay que tener cuidado aquí Hay que tener bastante cuidado aquí ¿Cuántos son estos? ¿1.50? Venga, venga. Hostia, que... ¿Ves como pintan las películas? Que se tarda bastante... Tarda bastante en dar el golpe. Yo dije, ah, los hace volar y huyo, pero no. Bien, el árbol ya está. Ahora falta la tumba de arriba. Falta la tumba de arriba. Ay, wey. Hostia. Bueno. Pereció, que es lo que cuenta. ¿Y aquí esto qué era? A la boleda de las tetrodas. Gerra. Uf, uf, uf. Quedó muy lejos, eh. Pero aún así... Princesa. Uf, uf, uf. Quedó muy lejos, eh. Princesa. Vaya, no había nada. Yo me acuerdo que vi a alguien que huyó, pero no sé quién. Bueno, tenemos que seguir para abajo y tal. No decía esto por acá, pero... Hay que seguir... Las pistas que tenemos. Vamos. Todo indica que es por este lado. Este es un lugar extraño y curioso, confuso, más que nada. Pero sí, esto sí que va por aquí. Creo que este es el mismo resultado y tal. Uy. No. No. No debí haber saltado así. No... No. 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 No puedo agarrar y aprovechar para ir por el banco. Vamos a convertirte en araña. A lo mejor se convierte en araña ya cuando estamos fuera del rango y tal. ¿Qué es lo más seguro con esto? Va a ser hasta arriba. Perfecto. Si, más para arriba. Venga, bien, perfecto. Bien, 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 bien. Si, como que cuando sales del rango es como que se activan esas cosas. Hmm, dice que por aquí puedo subir, pero... Ajá. Ah, pues por acá. Si dice que puedo subir, pero pues no puedo subir, güey. Sí que por aquí haya asiento. Sí, aquí está el asiento, perfecto. Pero no hay muchas zonas, eh. Pero esto sí que ha venido por aquí. Así que no se ve nada destruible. Nosotros tocaré venir por acá... No, sí, tiene que ser por acá. Vaya. Vaya, si era por el camino a este. A ver qué show, a ver qué show, claramente está. Bien, agarramos un... Qué bueno, aquí puedo bajar... Sí, de hecho puedo bajar por aquí, perfecto. Uy, eso está oscuro. Esto como me gusta, oscuro. Justo como me agrada, oscuro, oscuro, venga, venga. Porque hay... A igual a lo mejor hay un jefe, no sé. Igual no requieren que esté alguien cerca, simplemente aparecen y ya. Se vuelven canon de golpe y ya está. Que si no, por aquí no había un asiento más grande, al parecer no. Digo, aún... A ver, lo escuchamos. Dice... Un colega de guerrero allá afuera. Pensé que era el único con valentía y fuerza suficiente para sobrevivir en la náusea abunda y olvidada mina. Soy Galien, el guerrero más fuerte de Halunés. He venido a este lugar monstruoso para probar mi fuerza. Imagino que también quieres probar tu poder, ¿no? Sí, tú y yo pertenecemos a una extraña estirpe. Al contrario, este pobre diablo que ya ha caído. Me temo que el mundo no es un lugar agradable para los débiles. Entonces luchamos, probemos nuestras fuerzas en un combate sin igual. Eh, pues sí, supongo... Bueno, vamos a decirles que no. Todavía no. Para conseguir la... Ay, bueno, no lo alcanzo. Ah, wey. ¿Por acá lo podría alcanzar? Igual y sí. Bueno, digo, para alcanzar estas cosas. Ahí estamos, con tres. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, por si necesitamos. Bien, retamos. ¡Hostia! Ahí está. Bueno, fue rápido, fue rápido. Fue bastante más rápido de lo que creí. Bien. Increíble, me han derrotado. Esto es lo que se siente cuando te superan. Aún así soy fuerte, ¿o no? Cuando veas a nuestro rey le verás de mi valor. Sí, él te envió para ponerme a prueba, ¿verdad? Sabía que no había olvidado al valiente Galien. Estoy listo para unirme a vosotros, hermanos. Tú y yo. Déjanos abandonar este lugar. Juntos. Pum. Supongo que esto es lo que sigue. Recopilar todos estos sueños oníricos y tal. Todos estos... Eso me recuerda que me voy a tener que enfrentar a un montón de cosas, ¿eh? El cuerpo de un guerrero caído. Ahí ya no hay nadie, ¿verdad? Bueno, vámonos para arriba. Abrimos una grieta y vámonos. Joder. Voy a tener que enfrentar a un chingo de voces. Pero bueno. Hermana. Ah, portador, has vuelto. Deja que de chumbres estás a la guijona onírico. La guijona onírico brilla con mucha más fuerza. Tiene más de 1200 de esencia. Miro en él y vi muchos recuerdos que me vuelven a la memoria. Hay tantos que piden ser recordados. Nadie, podemos vivir para siempre y pedimos a los que nos sobreviven que nos recuerden. Si mantienes algo en tu mente, vive para siempre. Pero si lo olvidas, lo sellas eternamente. Esa es la única muerte que importa. ¡Ja! O eso dicen. Ya basta. Toma este reliquio y vuelve cuando tengas 1500 de esencia, ¿ve? Huevo arcano. Un misterioso huevo de piedra que data antes de los orígenes del reliquio de un antiguo pasado. Este objeto tiene poco de valor ahorita. Que me falta todavía ver lo de las llaves estas. ¿Dónde las puedo usar? Estas dos. 1500. Hostia. Bueno, me faltan 200. Me faltan 200 y eso. Bueno, aquí sí es cierto que puedo volver cuando quiera prácticamente. Digo, para ir este... No sé si lo invoco directamente y tal. A ver, ¿y si le acaso? No, no, no. Vamos a empezar con los otros. Pum. Así, nos vamos a ir llevando uno por uno. No. Voy a decir pro capo hasta acá. Pues nada, nada, no hago nada. Simplemente voy para allá. Tengo que ir al... 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 Al este... Al templo este. Porque sí que hace falta. Va a ser otro templo, me refiero. No quiero perder mi kiigo, obviamente. Entonces... Lo malo es que está partiendo las cosas en el y tal. Y de este faltan un montón de cosas. Vamos primero a ir por niveles, porque ahorita me vino por acá. Bueno, pues sí. ¿Qué pasará si...? Amigo, esto es nuevo, eh. Inspeccionamos. Ídolo del rey. Uf, basurilla. Yo pensé que habría más cosas interesantes, pero no. No sé por qué se me ocurrió entrar por aquí, pero bueno. ¿Esta es la que le seguía, da? Sí. Pum. Está bien, nos llevamos a otro, nos llevamos a otro. Nos lo llevamos de corbata. Quiero saber cuál es el resultado de llevarnos a todos. Digo, ahora los llegamos a escuchar una vez. ¿Qué será lo que sigue? No tengo ni idea. Pero, me da curiosidad. Es que son un montón. Lo malo es esa que... Que tenemos aquí esta sujeta. Que nos está dando por culo. Pero, claro. Si la retamos directamente... Va a hacer lo mismo. Bueno, eso ya está tomado. Así que no pasa nada. Supongo que se le puede hacer parrys y tal, pero bueno. Supongo que sí debe haber un banco. De hecho, no sé si pondré el portal mejor acá de este lado, pase donde empiece, allí lo pongo, tal vez, tal vez se pueda, tal vez sí, no estoy todo seguro, hay que experimentar, hay que experimentar para tener acceso, como quien dice, rápido. Bien, tenemos bastante dominadillo el parkour y tal. Venga, ah, ok, creo que sí lo puedo, sí, sí que lo puedo colocar, perfecto. Bien, 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 ahí vamos bien, ahí vamos bien. 1301, al final te van dando, bueno, de uno en uno, pero supongo que te, es la forma cutra de hacerlo, obviamente la cutra es chida, la forma cutra, la chida es esquivarla toda y listo, pero no te da mucha oportunidad de hacer cosas así. Vamos a dejar el portalcito aquí. Ahí estamos, ahí vamos. Vamos, como quiera, como quiera, dominamos el buen uso de los portales, no creo que sea muy legal, pero, al menos para ellos, pero así es la vida, así es la vida. ¿Quién los manda a hacer este, a tener sueños? ¿Quién los manda a tener este fragmentos sonílicos y tal? ¿Quién los manda a tener sueños? No sé si lo tengo que loguear dos o tres veces. ¿Serían todos? No sé, me parece falso. Ah no, para este lado no. Me parece, me parece sumamente falso, pero puede ser que sí, no estoy seguro, a decir verdad. Pero entonces sí, es muy cómodo teletransportar y tal. Ah mira, aquí estaba el árbol, perfecto. Que quiera lo que vimos ahorita, ¿no? Es que me quiero hablar con esa sujeta, a ver, ¿qué onda? Y si la probemos, ¿qué es lo que sucede? Supongo que es, es como un combate, si no lo dejaré para después y ver qué show. Bueno, aquí puede que, no, no hay nada. Sí, no, se acabaron, se acabaron, se acabaron, eres la última. El cloro se ha calmado, está tan tranquilo, pero aún así siento que el fracaso está en este lugar. Una vez tuve una misión, pero qué misión, es tan difícil recordar, es que va a meter importante, ¿cómo puedo haber olvidado algo así? Y así tan fácil la recolecto, the fuck? Bueno, hemos recolectado sus almas, no pasa nada. Y bueno, dicho todo esto, aquí estaremos dejando el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, les recuerdo que está la caja de comentarios, este, en la descripción, y ya saben, cualquier duda o tal, pues pueden hacerlo por allí. También tenemos un montón de enlaces a las redes sociales en la descripción, donde pueden, pues, averiguar varios aspectos de estera o demás, ya saben, cosas que es una persona random en los diferentes redes sociales, así que nada, un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!